¿Cómo encuentro mi código OTP? Puede encontrar el código de contraseña de un solo uso en varios lugares. El lugar más común es el mensaje de texto o SMS. Cuando inicias sesión en tu cuenta online por primera vez, los bancos suelen ofrecerte el envío de SMS a tu teléfono. Otro lugar posible es un software generador de OTP como una aplicación como Microsoft Authenticator. El tercer lugar es un dispositivo RSA que genera el código OTP. El último lugar donde se puede encontrar el código OTP es una impresión con códigos de copia de seguridad. Puede ser útil en caso de que todas las demás fuentes de OTP no funcionan. Así es como se puede encontrar el código OTP.